hola muchachos de youtube bienvenidos que estamos aquí regreso con el regreso es igual que así es buena gente y últimamente que estamos aquí con el civilcraft número 2 que fue creado desde 2016 hasta 2017 hasta 2017 y así es una buena gente y últimamente si es una buena gente y así es que civilcraft número 2 fue creado desde 2016 maldito hasta 2007 así es buena gente y justamente vamos a poner play y igualmente es buena gente y vamos justamente es que no olvidamos hacer un video sobre el regreso civilcraft vamos también con unos videitos y bueno gente vamos a poner el nuevo mundo vamos a poner creativo opciones, vamos también a gente y igualmente vamos también con con el turno así es buena gente y igualmente vamos con el turno flat, negros, 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 negros son muchos son mucha gente y igualmente tierra así es buena gente exactamente con el mundo del desierto esto es ser la arena, perfecto magno sean puede existir turn, es lo que es turn on sean ito a si och mer así es buena gente y a ver si le ve no tiene nada la temperatura es baja la temperatura es baja humedad tiene muchas hay muchas y si es ahí es normal solo el crash no tiene nada pasa con el color no tiene nada esta no tiene nada no tiene nada tiene un montón tier world with lunar preservation or lighting in the world humedad spawn, no tiene nada tiene un montón angel, que estamos embodied by the pertur el negration winds disable e inauguration more health and theories in this emulator y tambien hay muchos supernaturans de bruches igual que es, es igual que bueno que está ahí que está amenzado supernaturans creatures and not dismount in the world existen negrators and want to splendor pues esto va a ver si el negrator is bound for el negrator is bound for el negrator is bound in the world ah esa es buena gente y ver también esto va a estar malo por esto ah esa es buena gente y ver también te es classic fat del turno flat es el mundo del desierto es ha sido ortido, desde ahora vamos con Walter ha sido ortido porque hace buena gente y seguramente las mujeres son bastante rápidas y este mas lento, este son mas lento porque puede romper este es lo mas lento porque puede romper mas dificil, puede ser lo mas dificil de romper asi buena gente vamos a empezar hoy con Civilcraft, ha sido ortido, estamos aquí con Civilcraft que esta fue boys, hey you, off the shore, I'll meet here on the shore, here for good la unica razon por dones esta toda semana es que este es el mas peligroso de todos, pero mi vida si dice bueno hay gente y tal vez esa sera se llama el mundo de arena con lava, el mundo de arena, es el mundo de arena con lava turno flat, ha sido buena gente y realmente estamos aqui regreso con Civilcraft, estamos aqui regreso de vuelta con Civilcraft ha sido buena gente y justamente los agentes secretos, los agentes secretos pueden hacerse algunos de estos malos no hay agentes cerca de su movimiento, saben que no hay soluciones y buena gente y justamente no se que demonios esta haciendo desde ahora, no entiendo lo que pasa esta lava de males a la lava exactamente, a ver que tenemos aqui una especie de gale, no agentes, es buena gente y ya que los agentes es muy buena gente y si ninguno de estos generaciones podrían meterlos a lava que vamos agentes que esta, que esta nooo, ahhh nooo, necesito hacer una cubeta, oh mierda, que demonios paso, donde mierda paso, Auxilio Mierda, mierda, mierda Estoy muy cerca, maldita sea Ahora debo Alcanzar Es buena gente Importante Tendré que hacer un cubito de agua Porque este es el más peligroso Ese es un mundo peligroso Es buena gente Tendré que hacer una Una piscina Es buena gente Tendré que hacer una piscina Como puede decir Sí, buena gente Y Porque Pero qué demonios Oh Mierda Están hechos de hielo Mierda Están hechos de hielo Tendré que quitar el hielo Ahora mismo Quita eso Maldito hielo Prohibido Nada de hielo Nada de eso No es No hace frío Y yo Tendré que se hace buena gente Y también Tendré que hacerla Seguramente Y empujarle a él No hace frío Tendré que hacerla Más No me Tendré que 해� las aguas, tendré que calentar la carne ahora mismo ¡Dame esa carne! ¡Es imposible que esté! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, melo! ¡Ven acá, estúpido! ¡Te metrás a lava, bueno, tendré que hacer un... Tendré que hacer una... Tendré que hacer una... A ver, a ver, a ver, así ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, mierda! ¡No le he dedo! ¡Que se meta la lava! ¡Oh, mierda! ¡Bien, ahí vas! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Demonios! ¡Demonios! ¿Dónde demonios pasó? ¡Ey, tú! ¡Mierda! ¡Pasó! ¡Falló! ¡Ey, tú! ¡Vuélate! ¡Ey, tú! ¡Aquí estoy, idiota! ¡Aquí estoy! ¡Ahí está! ¡Ya metió! ¡Chao! 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 ¡Sí! ¡Ya murió por fin! ¡Chao! ¡Estás muerto, pajaretito! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Estás muerto! ¡Maldita sea! ¡Te has convertido en... Ahora te has convertido de casa de este monedas. ¡Sí! ¡Le di! ¡Maldita sea! ¡Te metas la lava! ¡No puede ser! ¡Maldita sea! ¡Te metas la lava! ¡Estoy tan loco! ¡Que se metas la lava! ¡Oh, mierda! ¡Fallé! ¡Qué demonio! ¡Qué demonio! ¡Ay, mierda! ¡Por todos los cielos! ¡Qué demonios hice! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Tú puedes! ¡Bien! ¡Estoy aquí! ¡A ver! ¡Oye, eso! ¡Para allá, avanzarate! ¡Toma! ¡Ahí estás! ¡Ven acá con papi! ¡Ah! ¡Oh, fallé! ¡Métete! ¡Métete! ¡Sí! ¡Ya metió! ¡Por fin! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ya, ya bajó! ¡Ya me va! ¡Ahora quiero coger a ese tipo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Me voy ya! ¡Me voy ya! ¡Me voy ya! ¡Para acabar el incendio! ¡Bruuu! 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 siiii le di por fin el bajoroso morirá para siempre weyces de sobrevígons eh tu la lava maldita sea weyces de sobrevígons tendré que así a ver ahí estamos vamos a meter la lava no le he dido nada maldita sea esta siendo de noche eh tu a la lava ven a tratar la lava ven acá matito pajarito a la lava ven acá falle estúpido maus húmedo ven acá estúpido pajaretito no no maldito porque eh tu aquí estoy vamos muévete a la lava a donde vas a donde crees que vas no 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 ni creas no podrás salir dije que no podrás dije que no podrás ay oh estúpido maus húmedo ven acá estúpido pajaretito no 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 ahí ahí ah 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 le di maldita sea no ven acá vení acá sí 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 ah maldito no no cierto agente no 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 sirve mierda no sirve ponen tres caseros con este ponen tres caseros con ele ponen tres caseros con este Un bug shot. Por todos los cielos. No con pavo. ¿Dónde está Kurt Power? Cotton, 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 ¿Dónde está Cotton? ¿Cotton? ¿Dónde está Cotton? ¿Dónde están en plantas? ¿Dónde está Bullet? ¿Dónde está Bullet? ¿Dónde está Bullet? ¿Dónde está? ¡Avidón! ¡Necesito el Bullet! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya perdí la memoria! ¿Dónde está Bullet? ¿No? No. No sé si la máquina quiere buscarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dónde está Bullet? cualquiera ¿Dónde está? ¿Dónde está Bullet? ¿Dónde está? ¿Dónde está Bullet? ¿Dónde está? ¿Qué pasó desde noche? Rápido a donde está. ¡Suscríbete! ¿Dónde está Polet? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mierda! ¡No está, gente! ¡Oh! 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 ¡No podré cazar! ¡Madre mía! ¡No puedo cazar! ¿Cómo demuestré conseguir bullet? ¡Oh, mierda! Voy a perder. ¡Aquí está! ¡Oh, mierda! ¡Ya se hizo de noche! ¡Uh! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Aquí vamos, gente! ¡A ver! ¡No podré cazar! ¿Dónde está este pasarecito? ¡Vaya, gente! ¡Desdeque! Necesito esto. La gente tiene que hacer esto. Y los pajaritos, aquí está. Bueno, ahora también tendré que... ¡Métete a la lava! ¡Vengo a hacer ya! ¡Aquí estás, güey! ¡Sos sopreyons! ¿Cómo se que trae ahí? ¡Eh, eh, 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 eh. ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¿Dónde está? ¡Me voy a! ¿Dónde está? ¡No! ¿Dónde está el agua? ¿Dónde, demonios, está el agua? ¡Madre mía! ¡No! No, me voy a... No, ¿dónde está el agua? No... ¿Qué demonios pasó con el agua? ¿Qué demonios pasó? ¿Por qué se quitó todo el agua? Ya sé, hay que crear uno Tengo que hacerlo, hay que crear uno Mucho mejor, ahora... Oye, tú ¿Qué está...? Ah, mierda, no le he dedido Ey, ven acá Ey, tú, ven acá A la lava Oh, fallé, fallé Ah Madre mía, muchachos... No le he dedo nada, estúpido mouse húmedo Estúpido mouse húmedo Por fin, verdad, conozca Ledy, maldita sea Ledy Muchachos sobreros Mi armas serán perfectamente listo para el señor de las mentiras No, agente, justamente, no puedo conseguir mi arma sin mi arma, favorita de lo que sé Madre mía Pues esos sobreros Ahora mis armas serán mía, importante Tener que cazar Así que bueno... Me acuerdo que en todas partes hay lava Así que bueno, agente soportado, brustado Y importante, así que bueno, agente brustado Así que no ve su videito Así que bueno, agente brustado, videito Y exactamente, a ver, a ver... ¡Camello! 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 ¡Métete! ¡A la lava! ¡Ah! Estúpido camello ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh mierda! No tiene nada perfecto ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Ajau! ¡Noooo! ¡Ese jaguar no quiere meterse a la lava! ¡Oh mierda! ¡Son un montón! ¡No mierda! ¡Es un montón! ¡No, no, no! ¡No me moja! ¡No! ¿Por qué? ¡No te muestra malditos! ¡Le voy a! ¡Le voy a! ¡No! ¡Aaaah! ¡Cuidado respawn! ¡Abducando respawn! ¡Suscríbete al canal!